¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están mis amores? ¡Hola, hola chicos! Hoy un día más de clases virtuales. Así es. ¿Qué días estamos hoy, chicos? Hoy estamos martes 8 de diciembre y hoy vamos a estar aprendiendo con el ámbito de matemáticas. El día de hoy les he traído una clase nueva. Hoy vamos a aprender a sumar. ¿A quién les gusta sumar? A ver. Miren, yo sé que a ustedes les gusta sumar, chicos. La señorita Mildred hoy les va a enseñar a sumar. Miren, aquí tenemos el tema de hoy es sumas. ¿Y qué es una suma, señorita? A ver, chicos, es una suma cuando usted va aumentando, va agrupando. Eso es una suma. Usted va sumando. Ok, miren, presten atención. La pizarrita, miren, aquí yo tengo a un niño, ¿no? Aquí tenemos un niño. ¿Y acá cuántos niños tenemos? Vamos a contar, chicos. Ustedes saben contar. A ver. Aquí hay uno, hay dos niños. Muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer, chicos? Voy a poner mi marcador y voy a agrupar. Así es. Voy a contar cuántos elementos hay aquí y después voy a contar cuántos elementos hay acá. Y donde usted ve el cuadrito voy a poner el número. ¿Ya? ¿Sí me entendió? ¿Ah? Bueno, vamos, chicos. A ver. La primera, aquí tenemos a un niño, ¿no? Entonces, ¿qué número hay aquí en este cuadro? El número uno. Muy bien. El número uno porque aquí hay un niño. Vamos a contar cuántos niños hay del otro lado. Uno, dos. Muy bien. ¿Qué número corresponde en el siguiente cuadro? El número dos. Vamos a poner el número dos. Muy bien. A ver. ¿Y cómo vamos a sumar? Les explico. Este es el signo de la suma. Este es el signo de la suma. Quiere decir que usted va a sumar, va a aumentar, va a agrupar elementos, chicos. ¿Ya? Y este signo que está acá es el signo igual. Usted ya lo conoce, el signo igual, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a sumar. Miren. Aquí tengo un niño y acá tengo dos niños. Ahora yo voy a contarlos todos juntos. Y vamos a ver cuál es el resultado. A ver, chicos. Vamos a contar. Uno, dos, tres. ¿Cuántos niños hay? Muy bien. Hay tres niños. ¿Qué número corresponde aquí, chicos? El número tres. Muy bien. Voy a hacer mi cuadro. Y voy a poner la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El número tres. Muy bien. Bien. Vamos a hacer los otros cuadros. Acá también. Y acá también otro cuadrito. Listo, chicos. ¿Ya? Ahora, chicos, ya sabemos que aquí hay un niño y acá hay dos niños. Y nosotros sumamos todos los niños, ¿no? Juntamos, los agrupamos. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres. ¿Cuál es la suma? La suma es tres. Muy bien. La respuesta es el número tres. Ahora yo voy a seguir con el siguiente ejemplo. Miren, aquí tengo unos elementos de frutas. Así es. Tenemos aquí el guineo y por acá tenemos la pera. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a contar. Primeramente, vamos a contar cuántos guineos hay aquí. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos guineos hay? Cinco. ¿Qué número corresponde en este cuadro, en este casillero? El número cinco. Yo voy a escribir mi número cinco. Muy bien. Ahora vamos a contar cuántas peras hay del otro lado. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas peras hay? Cinco. Muy bien. Hay cinco peras. Recuerden que estamos sumando. Cuando usted suma se va aumentando. Muy bien. Ahora yo voy a juntar todas las frutas. Si aquí tengo cinco guineos y acá tengo cinco peras, ¿cuál es el total? A ver, vamos a buscar la respuesta. Ahora vamos a contar todas las frutas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. ¿Cuántas frutas hay? Hay diez frutas. ¿Cuál es el número diez? El uno con el cero. Muy bien. Voy a poner mi respuesta, que es el número diez. Y por aquí tenemos otro ejemplo. A ver, tenemos ejemplos con animalitos. Tenemos unos animalitos. A ver, tenemos... Vamos a ver qué animalito es este. Esto es una tortuga, una gallina y una llama. Por acá tenemos a un gato, tenemos a un caballo, a una serpiente y a un perro. Esto es conjunto de animales. Así es. Vamos a contar cuántos animalitos hay de este lado. Uno, dos, tres. ¿Cuántos animalitos hay? Tres. Entonces, ¿qué número yo voy a escribir en la parte de abajo? El número tres. Muy bien. Yo voy a escribir el número tres. Muy bien. Aquí tenemos el signo más. Cuando usted ve un signo más, ¿qué quiere decir? Que usted va a sumar. Usted va a sumar. Usted va a agrupar. Así es. Va a aumentar, chicos. A ver. Aquí tengo tres. Hay tres animalitos. Ahora vamos a contar cuántos animalitos hay del otro lado. Y vamos a poner el resultado aquí abajo en el cuadrito. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Hay cuatro animalitos. Ahora yo voy a escribir el número cuatro en este lado. A ver. Muy bien, chicos. A ver. Ahora los voy a juntar. Como yo voy a sumar, los voy a juntar toditos. Vamos a contar. Ayúdenme a contar, chicos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. ¿Cuántos hay? A ver. ¿Cuántos animalitos hay? Siete animalitos. Yo voy a escribir el número siete. ¿Cuál es el número siete? Mira, acá arriba tenemos el número siete. Muy bien. Mi número siete. Y miren, chicos, yo he sumado. Miren, ve. Ya hemos sumado. Aquí tenemos a un niño y acá tenemos uno y dos niños. Y yo como estoy sumando, tengo que juntar cuántos niños haya. A ver. Uno, dos, tres. ¿Cuál es la respuesta? El resultado es el número tres. Aquí tenemos unos elementos de frutas. Así es. ¿Cuántas bananas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas peras hay? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco peras. Y si yo junto las dos frutas, voy a tener diez frutas. Muy bien. Y en los animalitos, ¿cuántos animalitos hay? Vamos a contar todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Mi número siete. Eso es sumar, chicos. Sumar es agrupar, aumentar. Cuando usted vea este signo, usted va a sumar. Muy bien. Y este signo de acá me va a decir el signo igual. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces, la respuesta de la primera suma es el número tres. La respuesta de la segunda suma, el número diez. Y la respuesta de la tercera suma, el número siete. Así es, chicos. Ahora, chicos, yo quiero que usted preste atención porque también voy a hacer un ejercicio con unos animalitos que yo tengo aquí en mi casa. Vengan, los invito. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer un ejercicio con los objetos que ustedes tengan en casita. A ver, yo aquí en casita yo tengo unos animalitos y vamos a contar. Usted también lo puede hacer con marcadores, con los materiales que usted tenga en casa. Puede hacerlo con lápiz de colores, pero en esta vez yo lo voy a hacer con estos animalitos. Vamos a contar cuántos animalitos hay aquí. A ver, voy a contar. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro animalitos. Muy bien. Entonces, ¿qué número voy a escribir? Yo voy a escribir mi número cuatro. Muy bien. Y lo voy a colocar aquí al ladito. ¿Cuántos animalitos hay en el primer plato? Cuatro animalitos. Ahora, voy a contar cuántos animalitos hay en el segundo plato. Vamos a contar, chicos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Hay cuatro animalitos. ¿Sí ven? Los dos platos tienen cuatro. Pero como yo voy a sumar, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿cuándo sumamos? A ver, yo les dije que cuando usted sume, tiene que aumentar, se va a aumentar todo, se va a agrupar todo. Entonces, yo voy a coger otro platito y voy a contar todo junto. A ver, para ver cuál es mi respuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ocho. Entonces, ¿cuánto es cuatro más cuatro? ¿Cuál es la respuesta? Que es igual a... Voy a escribir la respuesta que es el número ocho. ¿Por qué ocho? Porque yo conté los animalitos y en estos animalitos hay ochos animales. Muy bien. Entonces, cuatro más, el signo más, el signo de sumar, más cuatro es igual a ocho. Muy bien. Usted puede practicar en su casita y... ¿Cuál es la tarea, chico? Usted me va a enviar un videíto de máximo un minuto realizando esta misma actividad ya sea con los materiales que usted tenga en casita. Puede ser marcadores, lentejas, lápiz de colores o juguetes pequeñitos que usted tenga en casa. ¿Ok, mis amores? Los quiero mucho. Bendiciones. Y recuerden que estamos aprendiendo desde casita. Un abrazo muy fuerte con su señorita Miss Mildred. ¿Sí, mis amores? Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Y no se olviden, lavarse las manitos como mi amigo Memo. Bendiciones, mis amores. Los quiero mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!